No es algo que nos esté regalando el gobierno, es algo que ya pagamos con nuestros impuestos. De hecho, sí, así como que dicen, pues, te estamos haciendo el favor. Ellos no están en el lugar de nosotros. Estamos en la colonia del Mar, en la alcaldía Tláhuac. Para muchos vecinos de esta zona, la emergencia después del sismo de 19 de septiembre no ha pasado. Esta es la calle de Hipocampo, entre Pingüino y Salmón, en donde el comisionado para la reconstrucción, César Cravioto, el 1 de abril del 2019, puso la primera piedra para construir tres predios. La entrega sería un mes después. El gobierno actual hizo aquí la reconstrucción masiva, el arranque de la reconstrucción masiva en estos predios, pero por falta de recursos, por falta de solvencia, por falta de administración, estos predios pararon durante un mes. Primero fue la alegría, ¿no? De que ya, ¿no? Dices, ya vas a regresar a casa. Pero hubo un mes, más de un mes, que pararon las obras. Nadie te daba información de nada. O sea, ellos se fueron, la empresa agarró sus cosas, se fue. Bueno, de hecho, sí, dejó algo de material, pero se fueron y nos dijeron, no, no, oigan, vamos a regresar. O el motivo tal, o algo, nunca hubo una información, ¿no? Hasta después, ya que regresa la empresa, siempre fue cuestiones de dineros. Mi predio es de 207 metros y tenía yo 90 y casi 100 metros construidos, ¿no? Y ahorita, pues, la lucha es que se construya, ahorita el gobierno lo que nos ofrece son 65 metros, pero los predios donde vivían dos, tres familias, en este predio vivíamos dos familias, se va a reconstruir dos casas de 65 metros, ¿sí? ¿Por qué? Porque teníamos más de 65 metros y no soy la única, muchos de nuestros vecinos tienen eso. De primera instancia no nos dieron a escoger ni proyecto, nada. Para yo entrar a trabajar aquí, nos dijo la empresa, me dan este proyecto, es lo que me autorizan, nada más. Pero somos tres familias, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues entonces viene el segundo proyecto, que sería otra casa como esta. Pero y la otra queda bailando, porque no la tienen ellos contemplados, nada más cuentan dos partes. Durante las mesas de negociación que han tenido cada miércoles con la Comisión de Reconstrucción y cada 15 días con Claudia Sheinbaum, se llegó al acuerdo que la jefa de gobierno inauguraría las casas el viernes 19 de julio. Lo que no estamos de acuerdo es que ellos pisoten estos acuerdos, ¿sí? Nosotros no estamos de acuerdo en eso. Nosotros queremos que los acuerdos a los que llegamos en las mesas de negociación se cumplan, ver que se cumplan, ¿no? Y vamos a estar vigilantes de que se cumplan esos acuerdos. El gobierno es así, es mentiroso, realmente es mentiroso porque te emociona, te emociona que sí vas a regresar, o por lo menos que vamos a regresar a las tres familias, pero no es cierto. Ahorita no, nada más regresa una. Los casos en la Colonia del Mar son distintos. En el predio de Carmen Caballero vivían dos familias. Una casa la acababan de demoler, la otra es en la que vive con su esposo. Su hijo tuvo que salir a rentar a otro espacio. En una esquina del predio es una grieta que ahora cuando empezaron las lluvias se notó más la grieta. Pero pues ya saben el ingeniero, el DRO que existe esa grieta y no hemos tenido la respuesta de esa grieta. El 25 de junio, Entró la empresa, pero no nos trajeron el prototipo, ni el catálogo de conceptos. Así entraron a trabajar. Trabajaron en la primera semana cinco días. La siguiente semana llegaron el día viernes y sábado trabajaron. Y desde esa fecha ya estamos en la tercera semana y no han regresado a trabajar. En mi caso de mi predio, pues todavía no veo la reconstrucción como debe de ser. Por otro lado, existen casas que siguen en la lista de espera para ser demolidas. Y hasta ahorita ya por parte de damnificados unidos que estamos unidos y eso va a ser reconstrucción nuestra casa. Otra de las problemáticas que tienen en la colonia del mar son las grietas que se formaron tras el sismo del 19 de septiembre. Desde damnificados unidos de la Ciudad de México han solicitado un estudio de suelo que les diga cuáles son los riesgos a los que se enfrentan. Se han hecho grietas del lado del patio, las paredes se han hecho, se cuartearon las paredes, se abrieron y la casa se fue del lado. La pared se despegó mucho de la banqueta. Me he caído allá afuera, me caí en el hoyo que está aquí, luego, luego, me he caído dos veces. Pero igual, o sea, como voy tentando, pero en eso no le mido bien y sí me he caído dos veces. Lo que yo he oído que dicen las autoridades que van a componer, el drenaje de allá afuera y la banqueta. Pero de esto, le digo, ya tiene, ya cuántos meses tiene, ya para dos años casi. Y no han hecho ningún arreglo. Y la banqueta está desde el sismo. Y se ha ido despegando más y más y más. Son más de 200 predios que están en la lista de reconstrucción de damnificados unidos. Aunque las calles de la colonia del mar dicen otra cosa. Pues hay predios que no forman parte del colectivo y que siguen en espera de la reconstrucción.